Hola amigos como esta? Habla Felipe acá y este solo es un cortito video para decirle que si no ha llamado a tu papá, si tu papá está vivo, llámelo, si está cerca visítelo, dele un abrazo, yo sé que él va a estar muy feliz, entonces hágalo porque a veces uno no sabe si uno va a tener su papá mañana, también por favor hombre, yo no sé por qué mis suscriptores no quieren unirse a mi aplicación en Facebook, sabe que de este canal solo se han unido como 150, de mi otro canal se han unido como 200, pero este canal que más quiero es el que menos se han unido, entonces el link está aquí abajo en la descripción, solo dele click si tienes una página en Facebook que ahí escribe tus amigos y dígale que has hallado un tipo que es super cool, mire esta foto, dígale que has hallado un amigo que es bien tierno, mire esta foto, ay dios mío lo que yo hago para buscar promoción que barbaridad, estoy loco, pero mire esta foto, como le gustaría que yo me mire así todos los días, así se enamoró mi esposa conmigo, mentira, me hubiera tirado al lado, pero bueno, hágalo por favor para mí, para mí es bien importante esta aplicación en Facebook, pero si no lo hacen, no lo hacen, verdad, yo creo mucho en eso de pedir porque si uno pide uno puede recibir, si uno pide no recibe, pero a veces es bonito cuando uno pide y recibe, pero bueno, los quiero mucho a todos, hijos, tengan un buen día del padre, los que son padres, hijos llamen a sus papás, hijas llamen a sus papás, y por favor, el link aquí abajo, hasta luego, bye, los amo a todos, bye, bye.